Hola, me llamo Inés Quintero y soy historiadora. Una de las más antiguas y detalladas descripciones de Santiago de León de Caracas la realizó Juan de Pimentel en 1578, 11 años después de su fundación por Diego de Lozano. Juan de Pimentel fue nombrado gobernador y capitán general de la provincia de Venezuela en 1575. Al año siguiente tomó posesión del cargo. Se instaló en Caracas y la declaró capital de la provincia. Entre los muchos detalles expuestos por Pimentel está el origen del nombre de la ciudad. Dice Pimentel, tomó el nombre esta provincia de los indios Caracas. Y esta nación de indios tomó este nombre porque en su tierra hay muchos bledos, que en su lengua se llama Caracas. Bledos es una planta que crecía de manera silvestre en el barrio. También describe Pimentel los principales alimentos de los habitantes de Caracas. Estos eran maíz, yuca, batata, aoyama, frijoles, caracomo, macuey y numerosas frutas. El aguacate, la piña, la guayaba, la guanábana, el mamey, los mamones, el jovo, el guamo y los platos. Esta relación geográfica de Pimentel constituye una importante referencia documental que nos permite conocer cuáles eran algunos de los alimentos consumidos por los habitantes originales del valle y también su permanencia como parte de lo que hoy todavía comemos los venezolanos. Y esto no es cuento, es historia.